perfecto la gente muy amable te dejaba pasar pase pase te daban las gracias en un seda te daban las gracias era un lujazo o un lujazo te metes en españa la gente ya no sabe ni lo que es el intermitente la gente no te da las gracias la gente no se para la gente se mete y cuando para alguien es como alguien ha parado gracias muchas veces el gordon va con el coche dice gracias gracias cuando deja pasar a alguien no me gusta tanto está bien pero conducir en en inglaterra por supuesto en los pueblos sobre todo no sé en el resto pero supongo que los pueblos pequeños o así perfecto la gente es súper amable y no sé ahora si la gente ha cambiado mucho con el el brexit y todo esto pero yo nunca he tenido un problema en inglaterra de racismo ni nada nunca la gente ha sido súper amable conmigo siempre antes del brexit pues yo me vine a españa antes del brexit gracias a dios nunca he tenido ningún problema de racismo ni de nadie mirándome mal al contrario siempre la gente es súper amable conmigo siempre me comentaban lo bien que hablaba inglés y me preguntaban cuánto tiempo había estado en inglaterra y nunca he tenido ningún problema es que no recuerdo de verdad ningún incidente toda la gente que he conocido en inglaterra ha sido fabulosa toda la gente y como no he conocido gente de inglesa y de otros sitios y conocido gente de francia de alemania mi vecina mi vecina era polaca y continuó hablando con ella y por tiene niños igual que yo la tiene la misma edad entonces siempre hablamos y ella vive allí todavía en inglaterra así que he conocido gente de todas casi todas las nacionalidades y he conocido también españoles y latinoamericanos allí toda la gente que he conocido sin excepción bueno excepto la ex de gordon pero aparte toda la gente fabulosa magnífica no es que no tengo nada malo que decir ni de la gente en inglaterra y ni de nada y cuando la gente aquí en españa sin saber porque lo dicen sin saber realmente dice algo malo de la gente de inglaterra yo me cabreo bastante digo como sabes eso tú si alguien dice a los inglés como si como sabes eso es verdad que los turistas que vienen a españa no me gustan tampoco mucho los los hooligans y los turistas que beben mucho y hacen mucho ruido pienso no no estás haciéndole un favor a tu patria con ese comportamiento pero eso aparte porque son los que están de vacaciones y con alcohol y esto la gente en su país en su casa en inglaterra es excepcional y creo que la gente en todo el mundo cuando viajas viajar es lo mejor del mundo en mi opinión viajar ha sido para mí vivir en inglaterra ha sido para mí lo mejor del mundo y porque tengo familia tengo mis hijos pero si yo pudiera yo viviría en muchos sitios porque conoces gente excelente porque te das cuenta de que la gente es buena en todos los sitios te das cuenta de que la gente quiere ayudarte y todo lo que dicen en televisión de racismo sí habrá racismo no digo que no es posible que sí pero yo no lo he visto y no lo he experimentado no sé yo voy con la mentalidad de que voy a conocer gente muy buena y conozco gente muy buena siempre siempre incluso haciendo live spanish en vosotros hay gente de europa hay gente de estados unidos hay gente de de el resto de américa de canadá de latinoamérica de de todos los sitios hay gente de australia y hay gente maravillosa y gente que nos ayuda gratis a nos ayuda porque nos quiere ayudar y nos da consejos y nos ayuda con cosas y no tienen no tienen por qué ayudarnos y nos ayudan y es que hay gente fenomenal en el mundo y si podéis viajar 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 donde queráis si os gusta el español viajar a un sitio de habla hispana al que al que más os guste o donde tengáis familia o amigos o donde esté el haciendo que más os guste viajar allí y conocer gente porque para mí ha sido excepcional no solamente he conocido a gordon que es mi marido y con el que he tenido hijos y ahora tengo una familia política inglesa es que para todo para amistades que te abre la mente he conocido gente de eeuu no sé que tengo estudiantes de eeuu también son maravillosos de australia de nueva zelanda de alemania de polonia de rusia es que de todos los sitios de verdad si podéis viajar viajar es mi consejo viajar y estar tiempo allí y vivir como vive la gente de ese sitio si la gente hace esta fiesta ir a esa fiesta si la gente hace eso hacer eso sin sin criticar sin pensar claro en mi país tienes tiempo de ir a tu país y vivir otra vez como se vive en tu país pero vivir como vive otra gente en otro sitio te ayuda a sentirte parte de la comunidad y a ver las cosas desde su punto de vista y por qué hacen eso yo ahora que he vivido en Inglaterra entiendo muchas cosas de por qué por qué comen con platos calientes por qué es tan importante comer comida caliente por qué no sé cuando vives allí lo entiendes cuando no vives allí no lo entiendes porque desde tu país ¿por qué hacen eso? pero vives allí y tiene sentido así que y luego viviendo en otro país sí que es verdad que te das cuenta de las cosas buenas del tuyo y las cosas malas del tuyo las cosas buenas de este y las cosas malas de este todos los países tienen cosas buenas y malas todos pero qué magnífico es viajar y conocer gente yo creo que si todo el mundo hiciéramos eso si todas las personas viajaran no habría racismo es para mí es imposible porque descubres la verdad de ah pues no son malos son buenos o son amables o son cariñosos o son y si tienes una experiencia negativa continúa buscando otras experiencias porque es lo mínimo gente mala es muy poca muy 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 poca gente buena la inmensa mayoría de la gente y yo continúo conociendo gente y es que no he conocido a nadie 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 malo repito si la ex de gordon pero por las circunstancias de de la vida no así que sí españa me gusta inglaterra me gusta y si fuera otros países me gustarían y en el futuro con damián y con sebastián como hacemos homeschooling no es muy popular en españa pero lo hacemos igualmente porque hacemos lo que nos da la gana gordon y yo vamos a viajar por europa y vamos a a conocer otros países porque desafortunadamente yo no conozco muchos países de europa no conozco casi ningún país de europa y vamos a viajar y vamos a conocer otras culturas y quizá aprender otros idiomas un poquito y a pasarlo bien porque hay que disfrutar mucho así que si hay ganas y dinero a viajar vale pues me despido así que nos vamos y nos vemos adiós adiós